Muy buena gente, ¿cómo están? Después de tanto tiempo, bueno, les voy a pasar a contar esto que ha puesto Mobile Legends de vincular nuestra cuenta a la aplicación de Mobile Legends, nuestra cuenta de YouTube a Mobile Legends y después viendo directos nos van a regalar un montón de premios, creo que hay skins, hay un montón de cosas. Pero bueno, acá lo hace rápido, yo se los voy a explicar para que ustedes lo puedan hacer desde su móvil, no necesiten un ordenador, son unos pasos muy sencillos y ustedes van a poder conectar su cuenta de Mobile Legends a YouTube, a su cuenta de YouTube y van a poder ganar un montón de recompensas. Solo por ver los directos de la página oficial de Mobile Legends eSports de YouTube, el canal oficial. Bueno, vamos a pasar a ver cómo se hace. Bueno, primero que nada vamos al navegador Google Chrome de nuestro celular, ponemos a ver sitio de escritorio, ahí se va a cargar, tienen que entrar a youtube.com, ponen sitio de escritorio, luego nos vamos a nuestra cuenta, ahí arriba, en la parte superior, vamos a nuestra cuenta y ahí pulsamos en configuración. En configuración nos vamos a aplicaciones conectadas, nosotros vamos a elegir acá la Mobile Legends, la aplicación de Mobile Legends, el juego, le vamos a dar en conectar. Acá nos va a pedir nuestro ID, número de ID, o ID como quieran decirle, y el número de servidor. ¿Dónde está eso? Eso está en su perfil de Mobile Legends. Vamos a colocar ahí nuestro ID, ahí lo colocamos, y abajo ponemos nuestro número de servidor, lo hago lento para que ustedes lo puedan hacer, porque como vieron en el video oficial de Mobile Legends, está muy rápido, y es desde un ordenador. Ahí ponemos nuestro número de servidor, y le damos en iniciar sección. Ahora nos va a pedir que pongamos el código que nos va a aparecer en el juego, en el buzón de entrada del juego. Vamos a abrir el juego. Bueno, ahí vieron, ahí les estoy marcando dónde tienen su ID y su número de servidor. Acá nos va a dar el código de verificación, 1641 en mi caso. Está un poquito lento el móvil, ojo con eso. Vamos a ir de nuevo a la página. Acá mismo. Parece complicado, pero no es complicado, es muy fácil. Ahí van a poner 1641. Este es mi caso. Usted le va a dar otro código de confirmación. Le vamos a dar en confirmar, y ya tenemos enlazado lo que es nuestra cuenta de YouTube con nuestra cuenta de Mobile Legends. ¿Y para qué nos sirve? Para que nos dé recompensas por ver los directos de Mobile Legends, BangBang y Sport. Ustedes tienen que entrar a ese canal y suscribirse. Gracias gente por ver el video.